Tensa nuevamente amigarse con la pelota Voy a ir también para Estudios Centrales porque siguen habiendo goles, se abren los resultados A esta altura de la tarde, aquí tenemos 22-22 y por ahora el partido 0 por 0 Arriba, la bajó Noriega, el Auteri para que vaya Noriega, anticipa Ocinaga Correntú Hernández, le ganó Hernández, se va cara a cara con el arquero Hernández el gol, Hernández definió, sí, gol ¡GOOOOOOOL! De San Sinera, Antu Hernández corrió el Pampiano de Santa Rosa Aprovechó un garrafal error en la salida de Ferro, lo enfrentó a Fernández Y en 22, gana el equipo de Cerre, gana el equipo que dirige internamente Caíto Flores Pero que lo dirige mentalmente Sergio Priscianiuk Gana por un tanto contra 0 Saga, sería ese el cambio de posición, ya lo contamos Atención, la tiene Vare, tira centro, pero Hernández Y va a recalde, sale lejos Fernández, se quedó, saca trompeta Quedó en aire, ojo que está Del Horte, la bajó Del Horte, que venció a gol ¡GOOOOOOOL! Y San Sinera, había estado cerca, tiene 43 años, pero démenlo toda la vida El flaco de Cabildo, que es un obelisco El flaco Alejandro Del Horte, dice que San Sinera, tiene 2, Ferro 0 El flaco Del Horte, el eterno, 400 partidos en la categoría Recién lo decíamos, la experiencia para saber llevar el partido Solo Bowen, solo Bowen, solo Bowen Iba en el recalde, quiere el del para Bowen, el tercero Bowen definió, sí, gol ¡GOOOOOOOL! ¡De San Sinera! Se veía venir la contra del recalde Cuando se la daba a Bowen, iba a pasar esto que pasó En 8 minutos, convierte el tercero El equipo de Precia News de Caíto Flores Gana el equipo de Cerri 3 a 0 Y la pregunta de Rigorni, Cominiti ¿El partido está liquidado?